La verdad que llegamos cargados de motivación y de confianza por los partidos últimos que hemos hecho, el buen juego y los resultados. Y sí es verdad que durante la semana estamos teniendo algún contratiempo, pero bueno, esperaremos al domingo a ver cómo llegamos de gente y sacaremos un equipo muy competitivo para intentar ganar esa tercera victoria consecutiva que nos pondría muy bien en la calcificación. Sí, sí, los derbis siempre son diferentes y más aquí que nos conocemos muchísimo, ¿no? Todos los jugadores que han pasado por aquí en el callón, bueno, pues el entrenador que vamos a decir, Luis, que ha sido jugador de la casa y bueno, pues un honor especial, un partido muy especial para todos en el que tenemos que intentar nosotros aislarnos de las emociones, sobre todo durante el partido, intentar centrarnos en el juego y que nos afecte lo menos posible, pues las emociones y todo lo que conlleva el derbi y bueno, a ver si somos capaces de ello y de repetir un poco la línea de juego que llevamos en los últimos partidos, que nos dará seguramente, pues nos podrá dar el resultado. Sí, un callón que ha aprendido a competir durante la temporada y ahora está en su mejor momento, ¿no? Al principio jugaba bien, pero le costaba competir y sacar resultados y ahora mismo está sacando resultados en la segunda vuelta, ya está siendo de los mejores equipos de la categoría, entonces, bueno, pues van a venir muy fuertes, también con mucha confianza por sus últimos resultados y va a ser un partido complicado, bonito y muy bonito también de jugar por nuestra parte, esa experiencia va a ser muy buena y ya te digo, a ver si somos capaces de centrarnos en el juego, de jugar bien, de generar ocasiones y sobre todo mantener una buena fortaleza defensiva que al final esa portería cero es lo que nos está dando últimamente buenos resultados. Sí, sí que es verdad, ¿no? Sí que es verdad que se nota que los chicos están más ilusionados, con mucha confianza por verse ahí arriba, que quizás hace unos partidos nos habíamos descolgado un poquito, ¿no? Pero ahora mismo estamos ahí todos juntos y tenemos que seguir apretando esa clasificación a base de ganar tres puntos, ¿no? Lo que intentaremos el domingo y a ver si somos capaces.